Qué bueno que continúa con nosotros y mi Jerry, esta es información muy importante porque según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer colorectal es el tercer tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Representa, imagínense, aproximadamente el 10% de todos los casos de cáncer y es la segunda causa de muerte relacionada con esta enfermedad. Así es, Carlitos. Hoy día en el mundo de la salud, el doctor Pastrana nos platica sobre un procedimiento que nos ayuda a detectarlo. Veamos. Buenos días, les habla el doctor Pastrana. Hoy venimos a hablarles sobre la colonoscopía. La colonoscopía es importante comenzar a hacerla a los 45 años de edad para así poder encontrar los pólipos o cualquier cambio más temprano. Durante el proceso de la colonoscopía, el paciente se le da un sedante en el que el paciente está completamente dormido. En ese momento se inspecciona el colon con un endoscopio lentamente y se evalúa la pared o la mucosa del colon. La frecuencia de la colonoscopía depende de los resultados de la colonoscopía inicial. Un paciente que no encuentre pólipos ni cáncer puede repetirse la colonoscopía en 10 años. Sin embargo, algún paciente que tenga un pólipo grande o que tenga múltiples pólipos debe hacerse a más temprano, puede ser de 3 a 5 años. Esto ha sido todo por hoy. Si tiene alguna duda o pregunta, no dude en llamarnos o escribirnos. Bueno, ya lo escuchó. Para que pierda el miedo, para que no se ponga frenos ni peros. Y para todos nuestros compas que tienen arriba de 45 o 45 en adelante, abusados. Abusados, así es. Vayan a hacerse el examen. Ahí está la información. Gracias por ver el video.